Hola chicos, yo soy Inés, subo videos muy a menudo, martes, jueves y en el fin de semana Así que no se suscritos, suscribiros para verlos todos Y nada, hoy vamos a hacer respuestas más graciosas de exámenes parte 2 Ya hice la 1, si no lo habéis visto, pues era verlas muy sola Y nada, vamos con esto Vamos a iniciar con algo bastante extremo Así que de todo corazón, espero no pierdas muchas neuronas Yo aquí ya me espero cualquier cosa, me espero de todo, ya nada me sorprende Después de ver lo siguiente Materia, historia de Venezuela Prueba escrita, primera parte, respuestas cortas ¿En qué fecha se firmó la independencia de Venezuela? Fácil, cuando Bolívar expulsó a la CIA de Venezuela, por allá por 1899 ¡Claro, claro! ¿Quién dirigió la campaña Admirable? Admirable es usted, profesora ¿Dónde me...? ¡Dios! Aquí lo peor no es que voy a hacerle la pelota al profesor poniéndole Admirable es usted, profesora Me duelen los ojos Me, 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 me están soñerando los ojos ¿Cómo es posible? Te regla acontecimientos ¿Hable es usted, profesora? ¿Dónde murió Francisco de Miranda? Todo fue culpa de una emboscada que le puso la oposición apatrida de entrego al imperio ¿Ok? ¡Fuale, pole! Murió en Guantamano ¿Quién abolió la esclavitud en Venezuela? Don King ¿Don King? ¿Dónde se libró la batalla de Carabobo? En Macacay Este examen sí está para tirarlo a la basura Terribles acontecimientos Ya no son solamente las respuestas que se donan a trotes No, 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 no Aquí el problema son las faltas de ortografía ¡Ay, ay, ay! Y remarcar que al parecer el profesor tuvo lástima Pues con cero respuestas correctas Y un montón de faltas de ortografía Este tal Hugo Rafael sacó uno de calificación Oye, oye, pues no está nada mal, ¿eh? Normalmente en esta serie Vemos a muchos alumnos tratando de hacerse los chistosos Y en 9 de cada 10 ocasiones Esto no le cae nada bien al profesor Sin embargo, si... Yo en verdad, no sé por qué los profesores A ver, no te hace gracia, ¿sabes? En plan como que te están vacilando Pero yo me haría un recopilatorio de exámenes graciosos Si fuese profesor Y me los guardaría todos ahí para reírme Pero hay una excepción a la regla Y he aquí un ejemplo de ello Determina la masa total del centro de la siguiente figura Y una figura bastante rara A lo que este chicuelo llamado Jordan contestó ¡Esto es muy confuso! Oye, pues tienes toda la razón This is confusing, muy confusing Y un épico dibujo de un guerrero espartano ¡10! ¡Un 10 en artes plásticas! No logré conseguir la imagen en mejor calidad Pero de verdad que este chico tiene talento para dibujar Y lo más impresionante del caso Es que de seguro esta es la película favorita del profe ¡Esto es Sparta! Porque este épico dibujo le valió un excelente 9 de calificación ¡¿Qué?! ¡Esto no es posible?! ¡¿Cómo le van a haber puesto un 9?! ¡¿Por esto?! Aquí hay fallo Un consejo que nunca cae mal es el de siempre pensar positivo Sin embargo, esto no significa que tus problemas se van a resolver Tienes también que poner esfuerzo o en este caso haber estudiado ¡Correcto! Hay que estudiar cuando vas a un examen ¡Es un puntazo! Observe el siguiente sistema de ecuaciones ¿Tienes solu... Vale, ¿tienes solución? Sí ¿Tienes solución? Sí Argumenta tu respuesta Todo tiene solución en la vida Carita feliz Oye, pues en verdad Todo tiene solución en esta vida No es mentira No es mentira Argumentado ¡Qué baboso! Únicamente la muerte no tiene solución en esta vida Exacto Así que esta respuesta técnicamente es correcta Aunque estoy seguro de que en un examen de álgebra Esto no es lo que estaba esperando el profesor A ver, yo creo que no es lo que ha esperado el profesor Pero bueno, oye La respuesta no tiene fallo Hemos llegado a ese punto del video Donde aparecen respuestas que simplemente nos hacen perder toda fe en la humanidad Y en este caso forman parte de un examen de física En el cual se pregunta principalmente por los... Odiaba la física No me gustaba nada Y se me daba fatal Vamos a ver Dados de la materia Así que analicémoslo Ya empezamos muy mal con este dibujo de un supuesto gas Un líquido y un sólido Hasta el profesor puso un por qué Como si estuviera arrancándose el cabello mientras califica el examen Pero continuemos Se pone aún mejor Duro Cosa difícil de romper Oye, pues es verdad Ejemplos Madera Hierro Elástico Cosa que se estira mucho Ejemplo Goma Pues sí Frágil Fácil de romper Ejemplos Barro Cristal Tóxico Malo Sinceramente para hacer estas respuestas Hay que tener muchas narices me refiero Hay que tener mucho valor, coraje o una cara muy dura Porque vamos Yo miré que era mala en física Pero nunca se me ocurriría poner estas respuestas Boli apestoso ¿Qué hay en la caja de material? Ejemplos Un boli o el rotulador Ay, Diosito santo Y luego viene una pregunta sobre qué es el vapor y la vaporización A lo que este sujeto contestó lo siguiente Es cuando tú tienes agua y la calientas Pues sale como aire Pues eso es vapor Eso es la vaporización Y atento Ya está, me retiro O sea, en qué momento Es que viene lo mejor Pues la última pregunta Venga chicos, agarreros Que esto no era lo peor Así que vamos a ver Ya sobre qué es la fusión Fusión Cuando se mezcla algo Como la del Goku Y un dibujito muy pero muy horrible de la fusión Esto ya es tomar el pedo al profesor Ya es tomarle por tonto Porque vaya ¡Catastrófico! Fusión Ni siquiera me voy a tomar la molestia De hacer algún comentario sobre estas respuestas Así que mejor Continuemos con el video Cuando no estudiaste para un examen Y no tienes ni idea de qué contestar Algo que nunca falta Es el clásico alumno que se pone a rezarle a la virgencita Aunque en este examen de matemáticas No me lo puedo creer ¡Que le ha pintado a la virgen! ¡Qué bueno! Solo le rezaron Sino que hasta la dibujaron Junto a un La respuesta está en tu corazón ¡Ay! Pero qué bonito Yo le ponía puntos Encomendarse a la virgencita no tiene absolutamente nada de malo Pero créeme que aparte de tener fe También vas a necesitar conocimientos También hay que echarle horas de estudio Nada O sea Los conocimientos no entran en tu cabeza por arte de magia Estudia ¿Piensas a probar la materia? Vale ¿Cuál es vuestra respuesta favorita de momento? Dejadme en los comentarios Yo creo que la mía es Es Bueno, no sé Lo tenía una favorita de momento Era todo bastante catastrófico Voy a ver esta ¿Qué hago yo frente a una situación? Ah, bueno, sí La que ha pintado a la virgen Esa es mi favorita de momento Físil A lo que esta chica contestó Me hago bolita ¡Ay! Me hago bolita Pero qué cosa más ¡Ay! Yo no veo el falen hacer cebolita ¡Ay! Me encanta ¡Ay! No, no, no Es que no, no, no Lamentablemente no podemos ver la calificación Que el profesor puso a esta respuesta Yo os la digo ¡Un 10! Pero a tan excelente contestación Espero que mínimo le haya puesto un 8 Nada, nada ¡Un 10! Este video ya ha tenido de todo Pero la siguiente respuesta Es un monstruo único en su clase ¿Cómo? Así que analicemos este examen Colegio San José Biología Comienza a contestar en el mismo examen Di todo lo que sepas de las cuestiones Por favor Separa las respuestas claramente Número 1 Glóbulos rojos Grupos sanguíneos Y esta fue la respuesta Tengo miedo Glóbulos rojos Son los encargados de transportar el oxígeno en la sangre Ok, ok De momento Vamos bien Dan a la sangre el color rojo Ah, suena lógico Forman el quién sabe qué de la sangre En ellos están las proteínas ¿En serio? También llamados glóbulos comunistas Vale, aquí ya ¡Pam! Me hemos patinado Ya iba demasiado bien para ser cierto Aquí ya ¡Ay, mi madre! ¡Ay, no mames! En ciertos animales como las ranas Son de color verde Debido a la ciclopentanina Glicina Y produce la clorofila No Chicos Si no sabéis qué poner en un examen O solo pensáis que tenéis un trozo bien Por favor No os lo inventéis Porque luego ¡Qué sentido tiene esto! No tiene ninguna lógica Esto es terrible Esta se filtra Y provoca que la rana Cambie a color verde La respuesta no iba nada mal al principio O por lo menos Parecía que sabía de lo que hablaba Pero eso de glóbulos comunistas Y ranas llenas de clorofila Simplemente hicieron que el profesor Le pusiera un buen y redondo cero A ver Yo un cero personalmente no le pondría Porque al principio estaba un poquito bien Entonces a algún medio punto le pondría Si es que yo en verdad Yo de profesora sería buenísimo Le pondría a todo el mundo buenas notas No, a ver En verdad no Pero no sé Es que lo que he puesto después Es que Bueno, chicas Hasta aquí el video de hoy Por aquí tenéis más Para que podáis seguir viviendo Y nada ¡Adiós! ¡Suscríbete!